Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba, Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre En Malecón, la jabala de la Cuba Cuba para siempre Cuba, que viva siempre, que viva siempre Cuba Cuba para siempre En Malecón, Cuba para siempre La plaza, Cuba para siempre Santiago, la casa de la boca Cuba para siempre Cuba libre, Cuba libre Cuba para siempre Cuba libre, dale todo Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba libre, Cuba libre Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba, Cuba libre Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba, Cuba, que viva Cuba De Malecón, la habana de la Cuba Cuba que vivan siempre, que vivan siempre en Cuba De Malecón, la plaza, Santiago La casa de la conga, la Cuba, Cuba Cuba libre, Cuba libre Cuba para siempre, Cuba libre, la habana Cuba para siempre, Cuba libre, la letra Cuba para siempre, Cuba, que vivan Cuba Cuba para siempre, Cuba libre, Cuba libre Que vivan aquí, vengan Cuba, Cuba Celebrando Cuba libre Celebrando Cuba libre Cuba para siempre, celebrando Cuba libre, Cuba para siempre, Cuba, Cuba libre, Cuba que viva Cuba, Cuba para siempre. Cuba, Cuba, Cuba para siempre, Cuba para siempre, Cuba, Cuba, Cuba que viva Cuba, Cuba para siempre. Es maldito, la jabalda de la Cuba, Cuba para siempre.